Querido Rey de la cabina, ¿por qué llamamos amor al amor? Con lo que cuesta, con lo que duele, con lo que tarda, con lo que arde, con lo que falta, con lo que quema, con lo que ausencia, con lo que tiene, con lo que viene, con lo que ahueca, con lo que silencia, con lo que canta, con lo que arrulla, con lo que leche, con lo que vibra, con lo que abraza, con lo que olvida, con lo que vida, con lo que pajarito, pajarito, caracolito tan poco mío y de nadie, yo, que nunca te tendré. Y aunque no te lleguen mis correos, te escribo. Y aunque no sepas si los lees, te escribo. Te escribía. Cuando se enciende la tarde me da por cantar Mis tristezas y alegrías, paloma mía, hasta otro día será. Lloro cuando hay que llorar, río cuando hay que reír. Dejo que pase nomás en mí. Cuando me abraza el recuerdo, me da por cantar, arden las voces queridas. Paloma mía, paloma mía, hasta otro día será. Dejo que pase nomás en mí. Oigo lo que haya que oír. Dejo por ahí de pensar en mí. Cuando se nublan tus ojos, me da por cantar, coplas tiernas que te digan. Paloma mía, hasta otro día será. Deje que pase nomás cuando le cueste seguir. Puede por ahí descansar en mí. Puede por ahí descansar en mí. Cuando se apague mi vida, me da por cantar. Mi alma dirá agradecida, paloma mía, hasta otro día será. Écheme pa' descansar y ha de brotar por ahí, todo el amor que has dejado en mí. Deje que pase nomás hacia donde haya que ir, todo lo habré de llevar en mí. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos. 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 Gracias por ver el video